a los focas radio show te premia con un iphone 13 pro max nuevecito de paquete solamente dándole a me gusta comentando este vídeo suscribiéndote a los focas radio show y activando la campana de notificaciones a los focas radio show la única plataforma que te pone adelante adelante desde república dominicana aquí tenemos una pareja hermosísima señores metida en tiktok aquí estaba acá lo que hay chris 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 vídeo aquí en la cabina tiene un tir y jala primera fue y lo tiene anotado no gracias gracias una gran oportunidad hay que buscar un nombre a ellos como dúo sí sí eso de que vaca loca chris vídeo no hay que darle un nombre yo entiendo que mercadológicamente tienen que buscarse un nombre bueno a ella le dice en la toxic a mí el mojonazo así que por ahí va la baila si tú quieres juntarlo ahí pero dónde tú naciste en qué sector bueno yo nací fuera yo nací en manhattan en manhattan porque tú crees que yo esté con el manga mi visa ok entonces entonces aquí donde te criaste eh yo me crié en tenare en tenare y después tu familia tuvo un esfuerzo muy grande para tu crianza mucho sacrificio la no creo no no a temprana edad no yo han cogido lucha para criarte o sea porque pues yo soy no 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 o sea al principio no cuando chiquito no a la adolescencia fue ya un poquito complicado yo entendí porque te ponen llamar mojonazo porque si si no han tenido sacrificio para criarte porque yo dije que si me ha matado y que para yo creo un muchacho para que se llame el mojonazo pero es porque ella es muy tóxica supuestamente o sea que él merece una pela verdad cuánto trabajo tú tienes jessica cuánto empleo como cuatro como cuatro tú te imaginas tú de que 20 años trabajando durísima para que un hijo tuyo venga de que sea famoso porque le digan el mojonazo no pero eso está bien eso está bien eso es amor eso es amor no te has puesto a pensar ese nombre verdad no lo has pensado cambiarte el nombre no es que eso es cura eso es cura de los mismos videos es que ese es su papel en los videos porque yo sé la que siempre tiene el control y él tiene que hacer lo que yo y la vida real es así el gobernado ah 50 y 50 nos dividimos a veces pero mayoría así ya como se conocen eh nos conocimos una semana santa 2017 teníamos unos amigos en común ajá y no nos querían presentar y que porque él era muy mujeriego y yo era muy loca entonces él hizo su diligencia por DM y ahí nos fuimos que no lo querían presentar o sea hubo como un quórum antes de presentar no había un pana un pana que no quería presentar o sea yo le pregunté por ella y él dijo de que no esa tipa está muy loca y entonces ella misma le preguntó al mismo pana porque era amigo de nosotros dos y creo que con el rubio entonces él le dijo de que no ese tipo es mujeriego o sea para no juntarnos los dos y eras muy loca en verdad ella sigue siendo loca yo soy espontánea tú entiendes yo soy yo donde sea que yo vaya no es una mujer auténtica que loca auténtica chúpatela chúpatela tres días pa ver no no dejate de eso una cosita una preguntita entonces semana santa que día de la semana miércoles viernes viernes miércoles jueves viernes un viernes un viernes un viernes santo un viernes yo creo que fue un viernes santo no porque no lo querían presentar un viernes santo ese día yo me fui a hacer mi diligencia en una discoteca y yo también me fui y ella también y estábamos ligando los dos por ahí se quedaba desacatado no lo conocíamos ok no pregunto si fue un viernes santo porque uno dice que se queda pegado no 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 te ha pasado eso Jessy si tiene con que se queda pegado nos quedamos pegados después nos quedamos pegados después y donde se conocen en una discoteca o en una casa no él me lleva al maleconcito aquí al maleconcito ajá y tú andabas montado yo andaba montado de granado en un carrito ahí que ya tú sabes corrí apenas ajá ok maleconcito ¿qué pasó en esa cita en el maleconcito? dale yo tengo un amigo mío que va a parques nada nosotros compramos un par de botes a parques y a parqueos o hace una anécdota me llamo un amigo mío de aquí para presentarme a una joven que conoció amanecían juntos eh ¿qué es lo que? ¿cómo tú estás? no sé para qué me llamen la mente para enseñarte y digo yo y veo como matos rales atrás y cosas a las dos de la mañana una estatua a las dos de la mañana digo ¿y dónde tú estás? no aquí en un parque ojalá y lo atraquen a los dos graciados ¿qué hace usted en la calle a esta hora? entonces el maleconcito ¿cómo fue la cita? ¿qué le regalaste? ¿un chismi? ¿una llarosa? no me regaló nada lo que me quería emborrachar para hacer su diligencia ¿de verdad? sí lo que tiraron mi vaina ¿de verdad? y que robamos un besito porque nunca fue para estar juntos era solamente para para hacer la diligencia y ya ¿y cuándo se dan cuenta entonces que es como algo más serio? o después de la primera vez que se dio la vuelta ¿cuándo duraron para que pasara esa cosita? se dejó aparrar la primera vez que se dejó aparrar nosotros hablamos un par de días entonces nos estábamos hablando un par de días y la primera vez que nos vimos exacto ahí mismo en el maleconcito no no espérate ¿cómo fue? ¿aló? ¿dónde fue la primera vez? ¿dónde? mierda nada en el maleconcito en el vehículo en el vehículo en el vehículo y tú no dijiste conchol ¿es verdad? ¿puedes ser murido como un futuro? no es que es que es que te digo nosotros los dos estábamos borrachos daba el diablo los dos y era como que vamos a bregar exacto había química y por qué vamos a esperar estamos aquí ya entonces tiene cuatro años usted de verdad sí cuatro años ah pero mira para que tú veas que sí las relaciones no es como comienzan exactamente sino como se desarrolla y tú me criticabas eh no porque no es lo mismo estamos hablando de dos locos ¿tú me entiendes? que en el maleconcito fue su primer coito ¿deíste? luego de unos tragos ¿eh? y como ¿cómo fue la adrenalina? a ver mal cruzó un detebo no es que mal no es que mal no es que pere tiempo viendo mal estaba de mucho eso no se veía no la adrenalina era los monos se aparecían por ahí esa era la adrenalina vamos a darle ya vamos a salir de esto es verdad pero fue fue una vaina así rápida pum 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 ¿qué tú hacías antes de conocerlo y viceversa? ¿qué yo hacía? yo trabajaba yo ni me acuerdo en un banco yo trabajaba en ese tiempo ¿y tú? no estudiando en la universidad claro que te dan los blanquitos que son los perversos aquí aquí no se cubren los memes con la banquera con los motoconchos estos son peores pero los desgraciados no mentira uno es sano uno es sano uno es tranquilo ahora te lo es tranquilo entonces luego de esa experiencia del maleconcito fue que tú te asfixiaste de ella como un perro exactamente más o menos por ahí fue la vuelta después de esa experiencia ya hubo un par de veces más y yo dije ¿cuándo llegó la seriedad entonces? la formalidad fue como dos meses después sí es verdad porque ella me estaba forzando para pedirle amor sí porque el día que estamos juntos ya somos novios ya eso no se usa que no se usa pídame amor y le tuve que pedir amor en una discoteca exactamente pero pariguayo así ajá de que tú quieres ser mi novia píela de pariguayo es así no eso es así tú tienes que pedirme amor y tú lo sentías de corazón o te viste forzado no es que yo no lo veía ya como que algo tú no estás viendo no yo no lo forcé yo no lo forcé lo que pasa es que yo no lo veía algo ya como que estamos juntos ya decimos o sea estamos ya no era necesario exacto no era necesario ya se ponen el moñoñón ¿qué tiempo tienen ustedes ya viviendo juntos? viviendo juntos casi un año casi un año entonces cuando deciden del paso vivir juntos bueno fue comenzó todo con la cuarentena y eso se nos presentó una oportunidad y fue que comenzamos a generar dinero de las redes sociales claro entonces ahí aprovechamos una oportunidad y dijimos miércina vamos mudando mudando juntos para trabajar y está junto ¿y cómo comienzan los videos? porque cada quien tenía tú estudiabas y tú estabas en un banco ¿cómo sale eso? los videos empezaron ¿cómo fue el primer video? los videos empezaron en Chercha estábamos de camino a un supermercado y yo le dije como que oye nosotros siempre nos grabábamos jodiendo de que señores estamos aquí haciendo Chercha bla 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 entonces un día hicimos algo de que para YouTube estábamos de camino a un supermercado hicimos un par de loqueras y después de ahí los subimos comenzamos en YouTube el proyecto era de los dos juntos no funcionó porque no estábamos en la misma meta él quería eso yo no yo era muy reservada entonces a mí no me gustaba ese mundo entonces después de ahí yo empecé solo en Instagram y ella después la jale y la metí para allá el primer gran video así yo creo que lo recuerdo que usted esto esto ¿cuál? 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 cuando terminó no, no, no ese primer video cuando yo terminé de ver lo estaba sudado y yo mierda esta baila man es que nosotros nunca tuvimos en verdad un video de que es súper viral gracias a Dios siempre constante o sea gradualmente no, pero yo el primer video que vi de ustedes fue bien o sea ¿cuál ustedes sintieron que rompió? ¿en qué consistía ese video? en vaina de pareja seguro un video de carro que estábamos en un pleto una vaina en el carro sí sí, fue un juego ajá, fue el juego hay muchos videos que son del carro que la gente como que más nos reconoce por su video del carro ¿qué mensaje quieren mandar a ustedes? porque hay parejas que son realmente así tóxicas de intensa y tóxicas bueno, el mensaje que nosotros queremos no es un mensaje que queremos mandar simplemente es hacer reír a la gente o se le olvida de que tiene un problema en el trabajo o que está pasando por pero ustedes recuerdan a gente a uno no olvidar ustedes hacen recordar a gente pero se ríen esos recuerdos tú sabes que miércina yo soy así o yo era así cambié eso yo tenía una loca así exacto comedia hacer reír a la gente pero a mí me comentan cada rato de que diablo yo estoy loco que me encuentre una loca así también para que me dé galleta y yo bueno solo viven de las redes problema tuyo sí, sí, sí actualmente ustedes lucen muy empáticos los dos o sea hay una química entre los dos pero ha habido también un momento entre ustedes dos quizá de de quille real de quille se han molestado cien por ciento si han dejado ustedes así por tiempo sí par de meses no, par de meses no par de meses no exacto como par de semanas par de semanas eso es mucho viviendo juntos una cosa tú has dicho que eras mujeriego tú dejaste esa vida realmente el hombre deja de ser mujeriego pues yo que pregunto dime ¿tuvo que dejala? no, no, no realmente el hombre deja de ser mujeriego claro que sí tuve que dejala oye si tú tienes tiene acceso a su whatsapp y todo tú sí, pero no o sea yo me sé su clave y todo pero yo no toco eso acceso lo digo yo de a ser mujeriego no, yo no toco eso se sabe la clave tú no tienes acceso de whatsapp no, no o sea de tu clave de tu celular sí, pero yo no lo toco ahí no lo sabía ella él no lo sabía él no lo sabía está lo hundiendo ahí una valla el hombre deja de ser mujeriego en serio papá, si tú tienes una tipa que está dura es bacana tú te sientes como mejor amiga y al mismo tiempo ya tú estás bregando que es lo que lo sube y no se quiso ver mojón y dijo que no yo no quiero ser partícipe de que ellos se dejen no, eso es así como él dice una cosa no tienen miedo ustedes de terminar porque todo el que se sienta ahí termina anda el diálogo no, no, vamos bien porque tenemos unos amigos que hacen una clase de preguntas que ponen en taquicardia a panas como el blanquito que se está riendo sin querer no, nosotros estamos bien estamos bien ¿cuál fue la pelea más fea que se acuerden? que hayan dicho uff, hasta aquí llegó no, no, hablando de las peleas Jessica para continuar con esa parte cuando ustedes se han dejado ¿tú has estado con otra persona? tóxico eres papá, fue que fueron dos semanas sí, yo sé dos semanas en dos semanas se hace un puente en dos semanas es que yo estaba en mal de amor y vaina y tú no no, yo no aprovechate esa blanquita que te estaba tirando que tú no podías contestarle porque estaba al lado de ella es que yo soy un hombre de mi casa yo no jodo no, es verdad no, no, no ¿quién se iba de la casa cuando peleaban? yo me fui ¿para dónde? tú te ríos por un elbindí ¿qué le hizo tan feo que se fue de la casa? no que él hizo sino que fueron fueron los dos en conjunto que no estábamos de acuerdo en algo y ninguno quería ceder entonces los dos alzamos a la voz y se iba a poner feo y ya cada quien como que le faltaron sí, pero yo puedo ver yo puedo ver, Santiago que tú eres quien domina la relación no, pero no sí, sí, sí no, tú tienes que tener un ganero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? tú hasta respondes por él a veces no no, claro que eso no es así es fiti fiti la vuelta fiti fiti sí, sí fiti fiti ¿y dónde? ¿y por qué tú lo dices entonces? eso es lo que tú quieres creer el dinero de los videos ¿en qué cuenta de banco que hay? en la mía te estoy hablando te estoy hablando hay un control ahí el mojón el mojonazo te cabe bien el nombre haciéndole justicia al nombre ya tenemos un mojonazo quizás trágica una vaina entonces tú no picaste tampoco no, nada no, no estábamos tranquilos el mal de amor ¿y cómo fue el mal de amor? ¿cómo lo cómo superan esa parte? no, no, no ¿cómo no? ¿qué te sucedió en ese mal de amor? ¿cómo sufriste tú? ¿cómo fue el sufrimiento de amor? no, llorando pila ¿loco? ¿llorando? claro no, ¿y qué debí? claro que sí no, tú no lloras tú no lloras cuando estás mal de amor ¿cuántos años tú tienes? 25 ¿y tú no lloras? ¿por qué? yo soy una mierda ¿tú no lloras, Nabil? no pueden llorar por mí yo con 25 años, loco ¿qué pasa? ¿tú no lloras? falleció ella no, pero que estabas mal de amor ¿qué haces? tú llorando y fácilmente ella se estaba besando que haga lo que ella quiera por ahí pero yo estaba llorando yo estaba llorando y los horarios de lloro ¿cuándo era? eran de noche eran de noche tarde de noche de noche tú sabes que ahí uno comienza a ver videos de música y vaina y se va por ahí el amor se va tú lloraste también claro que sí habladoras no, es verdad y yo no podía dormir sola porque a mí me da miedo la oscuridad y era cuando la luz se prendía entonces llamaba a ver una mujer que se lo quiere tragar a vivo a ese muchacho no, de verdad tú no podías dormir sola él llamaba desde el lobby al morero en el lobby ven, suba no, no hay nadie en el lobby ¿qué usted está haciendo ahí abajo? no duerme en ese mueble tan incómodo suba para acá suba para acá que el poco es un viento yo soy celosa pero no como en los videos porque es un personaje ¿te entiendes? pero obviamente si algo se sale de contexto yo voy a... o sea, si llega un DM de Jessica ¿le han cubierto su cosita? no no, no si llega un DM de Jessica tú no le tiras no, pero ya yo le tiré no, pero ¿por qué tú crees que él te ha sentado ahí? él no me vino para que para ver a Jessica Jessica, te vemos pero él le comentó a ayer que, eh, dame amores ¿verdad? ¿tú no lo viste? mira yo te comenté, yo te comenté tú te ves mucho mejor en persona, en verdad míralo ahí tú ¿verdad? es la manera para que para ver a Jessica tú dejas a la vaca loca por Jessica pero no es malo ahora mismo no, no tampoco así tampoco así tampoco así con él le comenté a Jessica que dame amores y que yo soy que tú tienes conmigo ¿cómo quieres malo? ¿cómo quieres? ¿y rápido? ¿qué hablas? ¿cómo que tú no sabes qué hacer? no, yo no soy tu novia ¿cómo queda mi amor? pero yo dije que me voy a ir con Jessica ¿pero por qué le escribiste eso? pero yo no dije que me voy a ir con Jessica le escribí eso en Cherche y tú lo sabes ¿verdad? ¿y tú le aguantas a Cherche a él? ¿eh? ¿tú le aguantas a Cherche? no, y a la Rosalia también le escribí esa baila ¿y si esa Cherche se da realidad? no, sabrá él yo busco lo mío también pero pregúntale a Jessica si ella quiere eso no se va a hacer ¿y si yo te respondería ¿qué tú haces? repóndale a Jessica ¿ah? ¿tú te estarí yendo? repóndeme entonces por ahí vamos por la vuelta qué sé yo tú ves que el hombre es mujeriego no deja de ser mujeriego no, no lo tiene por dentro lo tiene por dentro pero Jessica está casada ¿y tú no? oye yo no estoy casado no, pero yo no estoy casado pero mi hermano cuando usted se muda junto eso he casado ya no, 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 no yo no estoy casado si eso he casado casi no, no me digo algo me digo algo mentira me digo algo me está casado hermano la mitad aunque no estén casados le toco uno del otro legalmente para que sepa legalmente hay que mochar el perro en doito sí, el concubinato de que lo paran al frente del baile el baile el magistrado que es el yo la mitad una vez una preguntita una preguntita Jessica, pero tú me tienes miedo porque tú estás lejísimo de mí es que siento que me van a dar gusto yo no voy a permitir eso una cosa ¿ha habido infidelidad en esos cuatro años? no negativo, bro se han hablado aquí no ponemos huevos no ponemos huevos a ti gente te ve que tú oh, ¿y por qué yo y no es? o sea, te ve que tú eres ella se ve más rata que yo, ¿verdad? sí yo te lo digo ah, porque tú estás fingiendo aquí no, yo estoy fingiendo no ha habido infidelidad de verdad no, aquí nos ponemos huevos que no se han dado cuenta no, no, es de verdad de verdad ¿cuál es la clave entonces para que una pareja como usted así joven puedan mantenerse viviendo las redes sociales y que no entren en conflicto en un momento determinado no, es que lo entramos entramos en conflicto la gente cree que es perfecto no es perfecto nosotros entramos en pilas de conflicto yo sí confía 100% en ella sí, 100% ella te enseña lo de M de Tigre que la han tirado sí, pero ella le ha mandado de M enseñándole ya tú sabes no, 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 no y no, te lo juro los famositos, famositos no no, no un artista famoso no, artista famoso no, no, no no, ninguno pero un par de panas mandando de M y vaina y lo peor que está mejor que la tira ¿hay algún pana conocido tuyo que la vio a ella después que o sea, que la conoció después de que estaba contigo siendo pana tuya y le ha tirado a ella? no, no, no no, no no, eso no pasa aquí nadie no tira aquí nadie anda buscando nadie tira es que no nos conocieron como pareja desde que comenzamos ¿te entiendes? y aparecen sus cositas siempre hay una gente fuera de la barra sí, pero no es de que wow y tú tienes la confianza señal de lo de M 100% ¿y OnlyFans? ¿cuándo vienen ustedes por OnlyFans? no, yo le estoy diciendo que vamos a hacer la vuelta pero ella no quiere yo no estoy en eso ella no quiere habla con ella porque porque yo como la mía no, claro ¿y tú no te darías cositas que le vieran su no, porque es que yo no me enseñaría así tampoco es que no va a ser ¿y para qué ella va a ser OnlyFans? si no va a enseñar nada yo no estoy en eso yo no lo sigo utilizando así que deja tu show pero lo abrió eso fue mercadeo va a engañar usted eso es mercadeo no se inscriban no, ay no señor inscriba sé que va a estar duro yo no voy a hacer eso yo no voy a hacer eso yo no voy a hacer eso venimos acá no fue OnlyFans gracias ¿algunos cambios que ustedes tengan en mente para darle contribución sí, porque la vaina es alta de que los tóxicos son altas no, no nosotros hemos ido innovando desde el principio desde el principio hacíamos video en el carro pilas de galletas ya no lo hacemos hacemos videos más orgánicos más vainas espontáneas y cosas así antes yo sacaba cuchillo ya yo no hago eso tú sabes porque te llevan una cuenta sí ¿eh? porque te llevan una cuenta no, no fue por eso no, pero no fue por eso eso puede ser mucho antes de verdad te lo juro sí, sí ¿cómo estás integrando? no, me integro en Tañoño Sandy se vio un tinte y le cerra la cuenta está complicado está riendo un Biggest 71 y le cerra la cuenta ¿qué es de Sandy? ¿qué te han dicho locura? no, el tipo está investigando investigando dale chance no lo desanimes no, pero ve trabajando una nueva pregúntale que se siente que te desactiven cuenta ve trabajando una nueva y tú la crees y no juega cabeza porque sigue subiendo la misma baila vamos a trabajar chico santo oficial y está haciendo la misma baila subiendo los mismos videos no, no el tornillo le van a hacer una baila ¿se ven ustedes sin redes sociales? no no, por ahora hay bobos ahora no hay bobos no bultos ahora mismo ahora no estamos muy jóvenes ¿tienes cuánto? 25 ¿y tú? 25 igual ah, pues 50 no, ahora no pero el gran sueño de ustedes ¿cuál es? comerlo el mundo o sea, nosotros ¿cuál es tu concepto de comerse el mundo? papá nosotros no estamos como enfocados en el país o sea, es algo o sea, nosotros queremos ser como los mejores creadores de contenido del mundo esa es la meta y poco a poco lo vamos a seguir logrando o sea, además de videos de pareja ¿qué ustedes se ven haciendo que sea creación de contenido pero que no sea de... ah, ok ah, ok eh, podcast podcast, sí youtube no, meten youtube y patreon qué sé yo cositas por ahí lo mismo que tenga que ver con nuestra rama de creación de videos por ahí oye, nos gusta esto y lo estudio y esa baina lo trabajo lo estudio es lo mismo de nosotros y trabaja en esto mismo que un trabajo esto es un trabajo exacto trajo tu otra vaina maldito vago tú trabajas y controlando las redes sociales de él que tú estás hablando y vendiendo tus redes sociales y otra cosa ¿verdad? otra cosa mhm 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 mírame ¿cuál es tu crush? mi crush mi María bien, buena respuesta ya, baby deja de bajar así está bajando muy ¿y quién es tu crush? pero mírala ahí al lado donde la tengo está entre Jessica y Rosalia tenemos dos dos marines ella no ha visto nada si Rosalia dice si Rosalia dice le voy a la banda rau y estoy pa' ti bueno, pues yo estoy pa' ella también y yo te pa' rau entonces también no, pues dale pa' allá dale pa' allá tú estabas loqueando allá en el concierto que se quitó los panties ¿quién no? tú estabas también tú estabas tú estabas tú estabas ah, búscalo búscalo se lo quitó se lo quitó se lo quitó el miedo a los panties fue lo tanto tuyo no, ese no eran los panties de ella pero ella se quitó los panties y estaba con un cartel del diablo ahí boceándole con un cartel yo fui la única que llevo una cartulina tú no puedes comportarte ¿no, sí? ¿qué? tú no puedes comportarte pero no, es que yo soy yo en donde sea que yo voy yo no voy a fingir en ningún lado ¿cuándo que tú te vas con algún hombre, hermano? pero es que era tuyo yo voy a pagar una taquilla de que mi mujer mía venga a ser médico un concierto déjame ir al baño déjame ir al baño ¿y qué tú prefieres? que yo vaya él pague ese dinero y yo vayate así como una movia y yo me disfrute de mi concierto pero si yo voy si yo voy a uno de Rosalía yo voy a una vaina ahora los panties, mi amor y esa mujer los lances ¿eh? no, pero que eso está bien y lo compré nuevecito para el negro si yo voy a uno de Rosalía yo hago lo mismo ¿el que es un calzoncillo? no, lo que ella quiera que yo me quite lo que sea coño, ¿por qué te quiero hinchar la taquilla? ustedes lo están en loco los dos grosos no, son dos locos ellos pegan son dos locos el mojonazo y la mojonaza así estamos bacanos exacto, verdad un aplauso para los muchachos muy amenos una pareja bonita son chévere una pareja muy linda gracias, gracias pero eso de los panties hay un centro de panties te conocemos atención, son de México no le mandes déjenme a la vaca loca que te conocemos que tú no puedes una pareja feliz que tú te quieres meter en el medio son maldadosos son maldadosos señores y pila de gracias gracias por la oportunidad me están rompiendo Chris Videos ¿verdad? sí, Chris Revis y tú hay un vaca loca ok, no hay una cuenta en común de ustedes no, todavía pero eso viene eso viene hay que buscarle un nombre por eso ya he dicho sí, eso viene lo mojonazo tírate uno ahí tírate uno la mojonada la mojonada la mojonada para que se oiga bonito para que se vea bonito y se escuche y se oiga bonito mojon 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 por ese mojito que nos gusta y esa locura y esa locura usted lleva a esta gente de los tóxicos tú la pones no, no dos minutos dura con ese usuario sí, es verdad la mojonada la mojonada está dura la mojonada la mojonada la mojonada que va yo como marco una agencia me voy a publicitar en la mojonada diablo está cabrón de mojones de mojones en inglés mojones mojones como la ganga de los mojones esto es lo Fox Radio es lo Fox Radio